Bueno, hoy les voy a hablar por supuesto del taller de marketing para vender en navidad y fin de año pero antes de eso quiero hacerlos pensar qué significa la navidad después o durante una pandemia ¿Qué tal, eh? Interrumpimos brevemente tu video porque te tengo una noticia no es que te vamos a tener una tiendita con estas bellezas próximamente, o sea, sí pero este no es el anuncio que te vengo a dar hoy particularmente recuerda que estamos actualmente en la temporada de navidad 2020 ha sido un año complicado pero también fue un año de mucho crecimiento para quienes estuvieron listos para quienes estuvieron constantemente preparándose para estar trabajando en el mundo de la tecnología si tú aprovechas el precio especial de navidad que puedes encontrar en este link que va a salir aquí vas a poder tener acceso durante un año con una suscripción Expert Plus a dos cuentas dentro de Platzi y además vas a tener acceso a la escuela de inglés la cual es importantísima ahorita porque en este momento te encuentras trabajando desde tu casa y desde tu casa podrías trabajar con cualquier empresa del mundo pero para lograrlo tienes que hablar inglés también puedes tener acceso a la escuela de startups y a registrar tu empresa en el Platzi Demo Day que hacemos ahora dos veces al año no solo cada año así que ya sabes, aprovecha el precio especial que tenemos por tiempo limitado en la suscripción Expert y Expert Plus de Platzi ve a esta esquina o ve a platzi.com diagonal navidad o incluso al link que tenemos en la descripción y aprovecha esta suscripción y ahora sí, los dejo de regreso con Tifis después de meses estando encerrados quienes fueron muy, muy juiciosos con estar en la casa con trabajar desde casa con quienes pudieron tener este tiempo de aislamiento pues las cosas cambiaron hay cosas que se destruyeron tanto nuestra casa cambió cambiaron las relaciones que tengo con nuestros amigos por ejemplo, mis compañeros de trabajo no los veo desde febrero o sea, de tocarlos no los veo desde febrero y el mundo cambió en muchas cosas sin embargo, y eso es algo que resalto mucho en el taller no es curso sino taller o sea, es más práctico y vamos como más al grano y es que para el marketing digital y para productos digitales en general tenemos muchas ventajas entonces tenemos como mucho donde trabajar y eso lo vamos a ver a continuación en la primera clase del taller yo les hago una aclaración para quienes este taller entonces, si no se acaban de comprar su plan de expert y este es el primer curso que van a ver de marketing digital quizás no le van a sacar el mejor provecho pero no pasa nada porque los cursos están ahí y mi invitación es a que hagan el intento de seguir viéndolo y seguir tomándolo quizás algunos tienen algo de experiencia de marketing tradicional y este es como un update también les puede servir o para las personas que están construyendo productos o servicios probablemente de servicios basados en software y los quieren vender en navidad entonces les va muy bien a mí me gustaría que este curso lo tomara bueno, este taller lo tomarán cuando puedan es muy cortito muy al grano está lleno de ideas y sobre todo para que me den feedback dentro del curso porque vamos a estar construyendo mucho la gracia de sacarlo este taller sale mañana de tomarlo las primeras dos semanas máximo de diciembre es que vamos a estar contestando todo muy rapidito entonces si de pronto tienes una idea de un concepto o algo que quieras validar el equipo está súper pendiente de hecho hay una hay una nueva course director en la facultad de marketing Laurita súper mega bienvenida y ella es feliz feliz contestando mensajes de cursos entonces aprovechen esas manos que también tienen a su servicio entonces hablemos de qué significa la navidad para el marketing tenemos 12 meses bueno, 11 meses antes y tenemos un año con 12 meses cada ciclo de venta es diferente para cada producto o servicio pero sin duda para navidad tenemos la recopilación de muchísimos aprendizajes durante el año sobre todo en tendencias de consumo en los mismos productos un mismo producto pudo haber tenido tres iteraciones y para navidad vamos a sacar lo que mejor nos funcionó lo que nos cambió y a veces dependiendo de la estrategia que tengan de ventas de salir de inventario que ya pues que ya ya hace hace falta hace casi que estorbo en la bodega entonces es una gran oportunidad para hacer como matching de precios y crear unos bundles mucho más interesantes entonces venimos de años y años y años bombardeándonos diciéndonos en los medios de comunicación regala en navidad ya que se volvió una tradición y si bien es una tradición religiosa principalmente religiosa las personas que no son tan religiosas son las que no son religiosas igual tienden a estar en esta estadística de comprar comprar pero no solamente por un impulso de comercial sino por todo lo que les digo porque hemos tenido un año lleno de aprendizajes de logros y queremos regalarnos algo queremos comprar algo si los comercios lo hacen bien pueden ofrecer un descuento así como Platzi ofrecer un descuento en navidad y esas temporadas hay que aprovecharlas también la gente entra a vacaciones los ciclos académicos se cierran algunas personas reciben créditos bonificaciones entonces hay una actividad naturalmente como preparada para gastar entonces para gastar en qué en regalos en cada producto que compramos se vuelve un regalo un regalo de alguna manera unos más formales más grandes menos informales un regalo podría ser darle una suscripción como beneficiario o beneficiara a otra persona porque compré una suscripción expert plus entonces aprovecho que es navidad lo compro y se la dio a otra persona siempre es como este dar este gesto porque es completamente natural reconocerle el trabajo a una persona o reconocerle el esfuerzo a una persona es muy humano es un gesto de empatía que nos hace también sentir muy bien dar es genial dar es una forma de también sentirse satisfecho con uno mismo con el trabajo como hoy me fue tan bien que lo puedo compartir o no me fue tan bien y aún así quiero compartir entonces es un gesto bien bien bonito aquí yo no tengo que presentar quién es este señor no 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 es cristian después de tres pandemias no pero es un personaje es una es una creación después de darle y darle darle vueltas a la leyenda de San Nicolás y tal y resulta que esta es una construcción 100% publicitaria esto fue creado por Coca-Cola don don Papá Noel don Santa Claus creo que cuéntenme en el chat si tiene otro nombre en otros países y es una persona que carga regalos que lee las cartas y deja sus sus regalitos el 25 de de diciembre entonces esta es como la concepción de Navidad que a esta generación le tocó pero hay que pensar en cómo se evoluciona yo no veo a Papá Noel por ahí volando por el cielo pues porque soy millennial para mí la Navidad significa otra cosa entonces la invitación también del taller es pensar en qué significa renovar el concepto de Navidad o qué conceptos creativos podemos adaptar a nuestras necesidades por ejemplo Platzi hace unas modificaciones a nivel gráfico a nivel de mensaje de elementos que indican que es Navidad este es un este es un spoiler ojalá los de la facultad de marketing no me vayan a matar por esto que estoy presentando pero es un regalo que les queremos hacer para el reto que sale del taller entonces no estamos así poniendo cosas rojas el trineo tal sino estamos buscando elementos muy chiquititos insinuantes y así también hay otro tipo de conceptos creativos de campaña este es el concepto de la de la landing de Navidad de Platzi y miren que no hay ningún Papá Noel no hay no hay un jojojo o no hay nada así súper clichesudo pero sabemos que es de Navidad solamente porque tiene la palabra Navidad el único elemento claro que soy como medio ciega pero el único elemento que veo ahí es un copito de nieve que la nieve pues se distingue también porque en algunos países donde donde cae la nieve a veces es Navidad entonces a eso me refiero pasamos de conceptos de este tipo a conceptos de este tipo solamente haciendo el esfuerzo de adaptar como una una necesidad también de la audiencia a a entender también el contexto y a plantear un escenario creativo mucho más interesante que finalmente es algo que podemos hacer de las cosas nuevas y buenas para nosotros que trabajamos en digital que pasaron en pandemia es que el 35% de los latinoamericanos hizo su primera compra online durante la pandemia porque no teníamos otra opción nosotros bueno quizás los que andan por ahí en el chat cuéntenme si no ya veníamos comprando cosas en línea entonces como que ya teníamos esa experiencia pero que pasa con las personas más mayores o las que no estaban bancarizadas o estas personas que no creían en el comercio electrónico durante la pandemia nos tocó mirar esa posibilidad de comprar en línea a pesar de que no querramos y ese 37% incrementó un montón el interés en compras online pero lo que les contaba es que la cerrar la posibilidad de ir a una tienda y de ir a un centro comercial y tener que comprar en línea lo que hizo fue abrir toda la categoría de compras en línea la gente tuvo su primera experiencia en compra le gustó de hecho el 86% de ellos dice que les gustó y planean hacerlo a futuro entonces ahí es cuando por ejemplo la escuela de e-commerce y negocios digitales tiene sentido esa es una de las razones por las cuales por allá en la facultad de negocios se aceleraron y también nosotros porque de hecho el taller de navidad es como el primer ladrillo de esta formación que vas a tener en todo 2021 en comercio electrónico esto no es solamente de la escuela de ellos como dijo Sharon es un trabajo en conjunto también con la facultad de marketing entonces mi recomendación es que primero si no tienen tienda en línea todavía o si están vendiendo por Instagram vamos a hacerlo vamos con los cursos que vienen en la escuela vamos a dar este siguiente paso y en el taller te invito a que te lo tengas como meta y si te dedicas a marketing y otras cosas y todavía no sabes de comercio electrónico mira las cifras mira mira las oportunidades que se nos están abriendo a las personas que estamos en el marketing digital es increíble y quiero que eso quede como muy marcado porque porque esta tendencia bueno de las cosas malas también vienen cosas buenas y esta tendencia llegó para quedarse entonces estamos en un momento perfecto Sharon nos hablaba de unas playeritas y nos hablaba de la tienda de Platzi y resulta que casualmente el proyecto del taller de marketing es la Platzi Store esta es una visualización de cómo quedaría bueno este es un ejemplo que di para hacer el email pero ustedes pueden agarrar esta plantilla y se las dejo en el taller para que la modifiquen mejor dicho este taller está disponible a partir de mañana en Platzi.com diagonal marketing slash navidad slash rayita navidad no sé cómo le digan a ustedes porque finalmente después de todo lo que lo que pasamos necesitamos agarrar fuerzas y necesitamos empezar a cambiar las cosas empezamos tenemos que que aprender algo intentar opción B C D si tengo una persona cercana con un emprendimiento vamos a animarlo a que aprenda en Platzi y a llevar este negocio a un lugar donde probablemente va a tener una mejor posibilidad de ventas y eso es como el mensaje concluyente del taller que hagamos la diferencia que vendamos tanto como podamos que ayudemos a nuestros colaboradores a nuestros jefes a nuestros proveedores y hacer campañas muy bonitas muy diferentes y también pedir como feedback de toda la comunidad de Platzi Marketing ahí en el taller entonces de eso se trata vamos a hacer estudio de conceptos creativos hay conceptos creativos muy muy interesantes ahí vamos a trabajar estrategia planeación las fechas claves vamos a hacer toda la toda la ideación de campaña la vamos a hacer ahí vamos a trabajar los canales uno por uno el taller quizás va un poquito rápido pero espero que les sirva mucho este fue un trabajo súper mega acelerado de todo el equipo literal que todo el equipo se puso la camiseta yo soy la profesora pero detrás de mí delante de mí hay un montón de esfuerzos y de procesos que les quiero agradecer muchísimo entonces esto esta mañana ya disponible charlemos ahí en el curso charlemos en redes y pues eso cuéntenme qué les parece hey muchas gracias por haber visto este video en youtube aunque te tengo buenas noticias hay cosas todavía más importantes sucediendo dentro de Platzi Live sucede todas las semanas todos los jueves en vivo pero no solo eso Platzi tiene un montón de contenidos cursos clases tutoriales y un montón de información que puede ser súper útil para ti ve a platzi.com diagonal agenda y sigue el próximo streaming en vivo